En la carretera de acceso Cajabamba-Luchubamba se realizó un operativo de control de identidad y tránsito interviniendo una camioneta rural dedicada al transporte público y encontrando en ella un balde de plástico que contenía en su interior una sustancia blanquecina con las características de pasta básica de cocaína. Reinerio Echavarría Ruiz es la persona detenida por la policía que fue trasladado inmediatamente hacia la comisaría de Cajabamba y siendo puesto a disposición del Ministerio Público. El presunto comercializador aseveró ser inocente pues no conocía que contenía el balde y que sería entregada a una tercera persona procedente de la ciudad de Trujillo. La droga, según el inculpado, fue entregada por su propio amigo Juan Pastor Briones. Me detenieron por una carga que me encargaron. ¿A usted le encargaron una carga? Sí. ¿En dónde? En el sitio llamado Duchubamba. ¿Usted conoce a la persona que le encargó esta carga? Sí, poco, pero por chapa. ¿Por chapa? Sí. ¿Qué es lo que le diría usted a él? Le diría... la verdad yo no sabía que era inocentemente. ¿Qué le diría? ¿De dónde eres tú? Cajarillo Chanchón. ¿Qué le diría al hombre de la chapa? ¿A qué apelativo responde el hombre que le encargó la carga? Briones, apelativa. ¿Cómo? Briones. ¿Briones me dicen? Sí. ¿Apellida? Sí, apellida, sí. ¿Qué le diría al hombre de la chapa?